La mente, Juan Carlos Monadero, cuando nos paramos aquí en el Zócalo, ves la imponente bandera mexicana al fondo Palacio Nacional, en donde dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, gobierna el pueblo. ¿Qué te pasa por la mente? Fíjate que seguramente esa bandera influyó al presidente de la derecha española, José María Aznar, para hacer una bandera enorme también en la Plaza de Colón. Pero la diferencia está en que en España la bandera ha sido apropiada por la derecha y por la extrema derecha. No ves una manifestación a favor de la sanidad pública o de la educación pública o de las pensiones para la gente mayor con banderas de España. En cambio ves a las manifestaciones de la extrema derecha que no reconoce la democracia, que no reconocen al gobierno llenas de banderas o reclamando golpes de Estado y las ves llenas de banderas españolas. Aquí, en cambio, ustedes han sido capaces de identificar esa bandera con las mayorías. Veo esa bandera y recuerdo la frase de primero los pobres. Veo la manifestación del INE donde no hay banderas de México y veo la manifestación de la gente que apoya a López Obrador llenas de banderas de México. Y eso implica que hay una disputa por el país. Ustedes han decidido apostar por las mayorías y otros no. No, y por eso me encuentro a gusto por estar en este país en un momento en donde el gobierno apuesta por lo mismo por lo que yo estoy peleando en España o lo que estamos peleando en otros países, en Europa o en América Latina o en América del Norte. Estamos peleando porque este momento de crisis del modelo neoliberal, este momento donde ya no son capaces de solventar los problemas con el cambio climático añadido, con las migraciones, con las guerras, bueno, se resuelva golpeando lo menos posible a las mayorías y haciendo ver a los poderosos que van a tener que ceder. Aquí ustedes tienen una herramienta que es ese palacio de gobierno diciéndole a las mayorías, tienen ustedes que ceder porque el pueblo nos ha votado. En España también la gente ha votado un gobierno de izquierdas, pero tenemos eso, los gobiernos, el poder, lo tienen ellos y no dejan de ejercerlo.